La falta de coordinación permitió que un patrullero de la policía arruinara una operación del ejército contra la banda de los surabeños. Sin saber que había una entrega controlada, descubrió e incautó la droga que se movía cerca de Bogotá. El pasado miércoles, en la vereda Los Manzanos, en la vía que de Facatativá conduce al municipio de Albán, Cundinamarca, este policía, que estaba en un puesto de control, notó que se acercaba a un camión que le pareció sospechoso. Al detenerlo, encontró seis hombres, cinco de ellos vestidos como militares y que transportaban 28 bultos que tenían un olor muy fuerte. Tranquilo, yo soy periodista nacional, así que puedo grabar todo lo que quiera acá. En ese instante, un grupo de fuerzas especiales del ejército se bajó de otros vehículos que venían atrás del camión y trató de efectuar la captura de los seis hombres. Entonces, por tal motivo, necesito que Juan esté acá metiendo. Pero el policía reaccionó. El agente llamó refuerzos para hacer efectiva la captura. En ese momento, una funcionaria del CTI que acompañaba a los militares, que también querían hacer la captura, se molestó, porque supuestamente los militares llevaban seis días siguiendo a estos hombres para tratar de identificar y capturar a los narcotraficantes, que aparentemente iban a recibir la droga en Bogotá. Este video fue grabado por los soldados que, según el ejército, estaban a punto de terminar una operación, porque la droga aparentemente iba a ser entregada en Bogotá. Se ve a los militares controlando los retenidos. Un oficial del ejército de otra unidad llegó para tratar de enterarse de lo que estaba pasando. Mientras los agentes del CTI, los militares y los policías seguían discutiendo, el patrullero que detuvo el vehículo continuaba su trabajo, sin saber que aparentemente se había frustrado una operación que estaban realizando hombres del ejército. Yo fue que lo paré, yo le pedí la cédula, le pedí los datos como primero, le tengo su cédula. Mire, viejo, le voy a decir una cosa, quien lo va a llevar a usted ante la fiscalía, vamos a nosotros, hágase la idea. A usted la vamos a llamar, no, a usted no a ellos. Yo no entendí que por qué me detienen a mí. Sencillo y fácil, por llevar una droga dentro del vehículo. El ejército dijo que el positivo era de él. Ese día, el general Alberto Mejía, comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército, dijo que sus hombres habían incautado esta droga. Y minutos después, la policía dijo que el resultado era de ella. Se identifican seis personas, de las cuales cinco venían utilizando prendas de uso privativo de las fuerzas militares. Continuando con el procedimiento, se puede establecer que hay cerca de 750 kilos de clorhidato de cocaína. A pesar de los disgustos, el agente que detuvo el vehículo hizo su informe y detuvo a los presuntos delincuentes. Y los militares intentarán continuar la operación antinarcóticos que iniciaron seis días atrás.